Para mí, particularmente como presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia y esta lucha que estamos teniendo con la ley provincial es emocionante. Yo soy de Verazategui, nací en Verazategui, vivo en Verazategui, así que que el Consejo Deliberante de Verazategui también se sume en apoyo a la ley 10.606 es realmente conmovedor. También en un hecho casi inédito para lo que es el conurbano bonaerense, salió aprobada por unanimidad. Eso para nosotros también es muy importante porque lo que nosotros estamos defendiendo es el ejercicio de una profesión independiente que no se mercantilice y el acceso al medicamento nada más y nada menos que de los vecinos. Para nosotros esto no es una cuestión partidaria y en muchos casos se está politizando y se transforma en un riverboca. Nosotros defendemos nuestra ley, nuestro ejercicio y la salud de los vecinos. Y bueno, con el antecedente del doctor Mussi, que fue ministro de salud, yo no tenía dudas que al estar al frente del Consejo Deliberante iba a seguir siendo coherente con lo que hizo cuando fue ministro y perfeccionó e hizo que cada pueblo, cada barrio tuviese farmacia y hoy, bueno, acá en nuestra ciudad también trabajó junto con el Colegio de Farmacéuticos Local para que tengamos esta realidad. Nosotros estamos defendiendo una ley y queremos que se cumpla una ley, por eso le decimos no a la farmashopping y no al avasallamiento de la ley, que la ley se cumpla y que si tienen que ingresar farmacias que lo hagan cumpliendo la ley como lo hicimos nosotros, cada farmacéutico de la provincia de Buenos Aires. Hoy es un día que sentimos orgullo porque somos también del partido de Berazategui, yo soy de Berazategui, nací en Berazategui y tengo mi farmacia en Berazategui y hoy me toca presidir el Colegio de Berazategui y defensa de los colegas, así que hoy siento orgullo por esta resolución y decisión unánime del Consejo Deliberante de Berazategui. ¡Gracias!